No hay un solo notosaurio, sino una pareja. Despierto su interés. Y se acercan, luego son curiosos. Pero soy el primer humano que ven. ¿Quién sabe cómo reaccionarán? Así que me alegra traer conmigo esta aguijadera, por si se muestran demasiado curiosos. Pero de momento se limitan a nadar en círculo a mi alrededor y observarme. Sus dientes son como cuchillos y se cierran como tijeras. Es una trampa para peces perfecta. Y desde luego son lo suficientemente rápidos como para atrapar los peces de estos parajes. Uno de ellos se acerca, así que voy a intentar una cosa. Como sucede con los caimanes, la única forma de atrapar sin peligro a un notosaurio es agarrarlo por las mandíbulas. Un paseo prehistórico, a lomos de un notosaurio. Estas mandíbulas se cierran con una fuerza tremenda, pero los músculos encargados de abrirlas son muy débiles. Sin embargo, el notosaurio, como todos los reptiles acuáticos, debe salir a la superficie a respirar. No puedo retenerlo por más tiempo. Voy a soltarlo. Este animal que aparece aquí no es peligroso, pero seguramente sea uno de los reptiles más estrafalarios que jamás hayan existido. Un esbeltísimo cuello, una interminable cola y un tronco diminuto. Su largo pescuezo es idóneo para un depredador especializado en emboscadas. Y posiblemente su estrategia consista en barrer las aguas con ese cuello, introduciéndolo en los bancos de peces. Le he arrancado la cola. Esto me sucedió muchas veces de niño cazando lagartijas. Estos animales hacen lo mismo para protegerse. Si los ataca un depredador, este se entretiene con la cola mientras la criatura escapa. Al igual que a las lagartijas, le crece una nueva. Al parecer el daño no es grave, como ven, nada perfectamente. Vaya, esta cola pesa bastante. Apenas puedo con ella. ¿De dónde ha salido eso? Creo que es un cimbospondilus. Pertenece al gran grupo de los reptiles marinos y al orden de los ictiosaurios. Se trata de uno de los miembros primitivos de este orden. Sin embargo, va a evolucionar a una gran variedad de formas y seguirá poblando los mares durante otro centenar de millones de años. Pero se acerca demasiado. Sus lentos movimientos son engañosos. Un solo coletazo les permite alcanzar una gran velocidad. Se me acelera el pulso. Me ha embestido, pero solo ha sido un aviso. Esta inmersión se está complicando. Tendré que echar mano de la aguijada eléctrica. Aquí viene de nuevo. Aquí viene otra vez. Voy a usarla. ¡Qué reptil más espectacular! Ya hemos visitado dos mares. Nos quedan cinco. En esta ocasión, Nigel vuelve a remontarse en el tiempo para visitar a los peces acorazados del Devónico. Unos depredadores literalmente duros de pelar. Estoy tratando de situarme con la ayuda de un mapa temporal. Estos lapsos de tiempo son inmensos. En mi primera aventura viajé a 450 millones de años antes del presente, donde me di un paseo a lomos de un hortocono y tuve que vérmelas con los escorpiones marinos. Efectué mi segunda inmersión en 230 millones de años antes del presente y fue cuando vi a aquellos extraños reptiles marinos. En estos momentos nos encontramos a 360 millones de años de nuestros días. Bienvenidos a la era de los gigantescos peces acorazados. Nuestro cámara Mike ha efectuado una inversión de reconocimiento para ver qué hay por estos parajes y, según me ha dicho, hemos dado con un filón en la primera zambullida. Esto es precisamente lo que veníamos buscando. Fíjense, ¿qué otro animal podía ser? Un Duncleosteus, del grupo de los placodermos. Se trata del más gigantesco predador de toda la historia de la vida terrestre hasta este momento. Mide más de 9 metros y debe de pesar 4 o 5 toneladas, es decir, como 2 o 3 elefantes. Vamos a detenerlo. Fíjense en esto. Qué cabeza más temible. Muestra los típicos racos de un Duncleosteus, una coraza en la zona frontal que puede alcanzar hasta 5 centímetros de espesor. Y atención a esa boca. Eso no son dientes, sino extensiones de los maxilares. Les sirven para atravesar la armadura de otros peces y esas mandíbulas se mueven gracias a los potentes músculos de la región posterior del cuello. Fíjense. Ahora viene lo emocionante. Ya que me llega el turno de zambullirme y vamos a averiguar hasta qué punto son fuertes esas mandíbulas. Nuestra intención era dar de comer a un Duncleosteus y mi misión consistía en obtener el cebo. Entre tanto, mi equipo construía una jaula para resguardarme. ¿Pero por qué era circular? Bueno, del mismo modo que un perro es incapaz de morder una pelota, confiábamos en que las mandíbulas del Duncleosteus resbalasen en estos barrotes. Este podría servirme, como tira. Afortunadamente, los mares del Devónico bullen de vida. A diferencia de la tierra donde la criatura de mayor entidad es el cien pies. Este es un placodermo. Se trata de un término griego compuesto que significa piel acorazada y el porqué de su denominación es evidente. Pertenece a la misma familia que el Duncleosteus. Y esto es todo un privilegio para un naturalista. Estos peces tan solo poblaron los océanos durante 50 millones de años y después se extinguieron. No existe nada parecido en el siglo XXI. He apostado con el equipo a que el Duncleosteus será capaz de hincar el diente al señuelo aunque lo envolvamos en una cota de malla. No puedo menos que sentirme vulnerable, sumergido y enjaulado con un señuelo de gran tamaño. Ya estoy dentro. Seguramente el rastro olfativo no tardará más que unos minutos en atraer a los depredadores. Y crucemos los dedos, quizá veamos al Duncleosteus. Miren lo que tenemos aquí. Debe de ser el tiburón más ridículo que han visto los siglos. Miren lo que lleva en el lomo. Los científicos lo llaman tiburón tabla de planchar y el motivo es obvio. Se trata de un macho, ya que solo ellos lucen esa estrambótica aleta dorsal. Posiblemente le resulte útil para encontrar pareja. Quizá la usen para lucirse ante las hembras o puede que la empleen como arma en los combates pronunciales con otros machos. Es uno de los tiburones más primitivos. Y para mí, que soy un gran entusiasta de los tiburones, esto es estupendo. Pero eso es surrealista. Algo lo ha asustado.